Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 hey No gusta tanto que lastima Lady, lady Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven, cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes qué rico nos vamos a envolver Ven, cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame, rescátame Solo deja que te cases en mi selva Bebé y nuestros cuerpos Se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo anímate Tu animal y el primate Baby a la cama Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Cásame, cásame y devórame Deja de mirarme tanto Es que yo te miro Tu instinto animal Siempre que me lo hace Me tiene mal a sacar Fugitivos juntos en el mar Y si nos encierran Nos volvemos a escapar Ven, cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes qué rico nos vamos a envolver Ven, cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame, acorralame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame, por encima del encaje Esta alería es de alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado, ven, te muestro lo que pesa No perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras y no puedo más Hace que yo saque todos mis tintos animales Tú me miras, no sé qué pensar Si me dejas libre, si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven, cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes qué rico nos vamos a envolver Ven, cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Cody Ven, cásame, acorralame Que hoy yo quiero La nana de Argentina This is the big one, baby Ven, cásame, acorralame Tres party no termina Rescátame, rescátame En la casa de Argentina Rescátame, rescátame, acorralame ¡Gracias!